Buenos días a todos. Siendo las 9 y 20 de la mañana, el 1 de octubre de 2020, con la presencia de 13 señores concejales, damos inicio a la tercera sesión especial que tiene por objeto tomar juramento y hacer la toma de posesión de las defensoras electas. Quiero agradecer especialmente al presidente municipal que hoy nos acompaña, a quien invito a izar el pabellón nacional. Debe hacerse a media asta porque por decreto nacional estamos en duelo por el fallecimiento de Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido como Quino. Realizamos además un minuto de silencio por este motivo. Gracias. 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 Muchas gracias. Por secretaría se dará lectura al decreto 149 que dispone la convocatoria de la presente sesión. Decreto de presidencia número 149, Paraná, 21 de septiembre del 2020. Visto el expediente HCD número 71 barra 2020, los decretos de presidencia HCD número 36 barra 2020, número 90 barra 2020, número 125 barra 2020, y número 130 barra 2020. de convocatoria a concurso para la elección de defensora y defensor del pueblo, defensora y defensora adjunto y defensor y defensora de los derechos de las personas mayores de Paraná, conforme a la ordenanza número 8.391 y la ordenanza número 9.389. Considerando que mediante el mencionado expediente, la Secretaría del Honorable Consejo Deliberante comunica la necesidad de la apertura a un nuevo proceso para cubrir los cargos vacantes y se dispone la convocatoria a la ciudadanía. Que luego de finalizada la etapa correspondiente a la inscripción y la dispuesta mediante los cronogramas obrantes de los decretos de presidencia mencionados, se convocó a sesión especial del cuerpo, donde se desarrollaron las entrevistas personales de los postulantes. Que como cierre del proceso, el Honorable Cuerpo, reunido en sesión especial de fecha 9 de septiembre de 2020, procedió a la votación, por la cual resultaron electas la doctora López Marcia Paula como defensora del pueblo, la señora Pautazo María Cecilia como defensora del pueblo adjunta y la técnica blanco Ligia Natalí como defensora de los derechos de las personas mayores. Que como continuidad del proceso, corresponde realizar una convocatoria a sesión especial del cuerpo, la cual tendrá como temario único la jura y toma de posesión del cargo para quienes resultaron elegidas en el concurso. Que conforme a lo expresado, se procede a la confección de la norma, dando finalizado el concurso y convocando la sesión correspondiente. Por ello, la Presidenta del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Paraná decreta. Artículo primero. Tese por concluido el concurso para la elección defensor, defensora del pueblo, defensor, defensora del pueblo adjunto y adjunta y defensor y defensora de los derechos de las personas mayores de Paraná, conforme a la ordenanza número 8.391 y la ordenanza número 9.389, dispuesta por decreto de presidencia número 36 barra 2020, 90 barra 2020, 125 barra 2020 y 130 barra 2020, conforme a la votación realizada por los señores concejales en sesión especial de fecha 9 de septiembre de 2020, resultando elegidas las personas que a continuación se detallan. doctora López Marcia Paula, DNI número 22.802.503, defensora del pueblo de la ciudad de Paraná. Señora Pautazo María Cecilia, DNI número 18.270.819, defensora del pueblo adjunto de la ciudad de Paraná. Técnica Blanco Ligia Natalí, DNI número 35.706.286, defensora de los derechos de las personas mayores. Artículo segundo. Convóquese al Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Paraná a sesión especial para el día 1 de octubre de 2020 a las 9 horas, a fin de proceder como temario único al juramento y toma de posesión de la defensora del pueblo, defensora del pueblo adjunta y defensora de los derechos de las personas mayores, conforme a lo dispuesto por el artículo décimo y vigésimo cuarto de la ordenanza número 8.391 y el artículo cuarto de la ordenanza número 9.389. Artículo tercero. Notifíquese el presente decreto a las y los señores concejales y a las autoridades mencionadas en el artículo primero. Artículo cuarto. Regístrese, comuníquese y archívese. Contadora Andrea Sof, Presidenta del Honorable Consejo Deliberante. Doctor Gerardo Pastor, Secretario Honorable Consejo Deliberante. Por secretaría se dará lectura al temario del día de la fecha. Temario. Primero. Juramento y toma de posesión de la defensora del pueblo, defensora del pueblo adjunta y defensora de los derechos de las personas mayores. Por secretaría se irán convocando las defensoras electas para la toma de su juramento. Doctora López Marcia Paula, DNI número 22.802.503, defensora del pueblo de la ciudad de Paraná. Doctora Marcia Paula López, juráis por la patria, por Dios, por su honor y por la memoria de su padre, desempeñar fielmente el cargo de defensora del pueblo de la ciudad de Paraná, para la que habéis sido elegida, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Entre Ríos y la Ley de Municipios. Sí, juro. Si así no lo hicierais, que la patria y Dios os lo demanden. Invito a la concejal Luisa Inamini, integrante de la Comisión de Enlace, a hacer entrega del diploma correspondiente. Gracias. Señora Pautazo María Cecilia, DNI número 18.270.519, defensora del pueblo adjunta de la ciudad de Paraná. Señora María Cecilia Pautazo, juráis por la patria, por Dios, por la paz, por la democracia y por su honor, desempeñar fielmente el cargo de defensora del pueblo adjunta de la ciudad de Paraná, para el que habéis sido elegida, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Ley de Municipios. Sí, juro. Si así no lo hicierais, que Dios y la patria os lo demanden. Invito al concejal Rodríguez Paulín a hacer entrega del diploma correspondiente. Gracias. Gracias. Técnica Blanco, Ligia Natalí, DNI número 35.706.286, Defensor a los Derechos de las Personas Mayores. Técnica Ligia Natalí Blanco. ¿Juráis por la patria y por Dios desempeñar fielmente el cargo de Defensora de los Derechos de las Personas Mayores de la Ciudad de Paraná, para el que habéis sido elegida, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Ley de Municipios? Sí, juro. Si así no lo hiciera, es que Dios y la patria os lo demanden. Invito al concejal Emiliano Murador a hacer entrega del diploma correspondiente. Bueno, si bien ya lo hemos destacado, en otras oportunidades quiero reiterar mis felicitaciones a las defensoras electas, desearles que tengan una excelente gestión. Y tal como hemos hablado en las reuniones que hemos mantenido, están todos los concejales, en mi caso a disposición, y las puertas del Consejo Deliberante abiertas, para que empecemos este camino de trabajo conjunto, de consenso, de diálogo, de poder construir este camino que hoy empieza y que, como siempre decimos, la Defensoría inicia un camino de reconstrucción. Así que me parece importante en esta línea que podamos trabajar siempre juntas. Tiene la palabra el concejal Rolandelli. Buen día, señora Presidenta, señor Intendente Adambal. Quiero reconocer el enorme trabajo que ha realizado este cuerpo para devolverle la normalidad que era necesaria a una institución tan importante de la Ciudad de Paraná como era la Defensoría del Pueblo. Bueno, en esta elección, aprimado el diálogo, el consenso, hemos hecho preguntas a todos y cada uno de los participantes con total atención y los 15 miembros que componemos este Consejo Deliberante. Nuevamente, quiero felicitar a las 3 elegidas, de los cuales no tengo ninguna duda que van a realizar un gran trabajo. Y decirles también que van a encontrar en este bloque que nosotros componemos que de juntos por el cambio, en este concejal, una mano tendida para que la Ciudad de Paraná salga adelante y tengamos una ciudad cada vez más linda y mejor. Muchas gracias, chicas. Gracias, señora Vice-Intendente. Señor Intendente, muy amable. Gracias, señor Rolandelli. Sin ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra. Y siendo las 9 y 30 horas, habiéndose cumplido el objeto de la presente convocatoria, damos por finalizada la sesión. Muchas gracias.